Un cordial saludo, quiero mostrarles un lote que estoy vendiendo que tiene 2.520.45 m2, un cuarto de hectárea. Es un lote que cuenta con escritura pública, certificado, títulos al día. Quiero decirles que está dentro de un condominio residencial campestre que se llama La Hacienda Emanuel. Quiero hacerles un recorrido desde esta entrada, esta llegada, es en carretera pavimentada hasta aquí, desde Yopal, saliendo de la calle 40, estamos a 7.7 kilómetros, 10 minutos. Este es el portón de acceso que es activado por un control, cada cliente, cada dueño de propiedad tiene un control. Quiero que ustedes se lleven en mente lo siguiente, miren a la derecha, miren a la izquierda, miren toda la vegetación que hay. Este condominio está conformado por 16 propiedades, unos lotes de estos ya están construidos, otros lotes faltan por construir. Aquí a la izquierda el condominio brinda esta área social de barbecue, muy bonita. Quiero que se fijen que al frente tenemos el transformador de la energía eléctrica, aquí al costado derecho tenemos un parque infantil, aquí tenemos energía eléctrica, acueducto propio, gas, lo tienen todo para que ustedes ya puedan construir. Recuerden que ya tenemos propiedades construidas acá que por privacidad no voy a mostrar ninguna vista de área ni demás. Quiero que ustedes aprecien lo siguiente, este es el lote que les estoy vendiendo, está la entrada, observen la vegetación, es un lote que recuerden que es de 2.520.45 m2, es un lote que se entrega con diseños, ojo a esto, es un diseño moderno, es un diseño amigable con el medio ambiente, con buena zona de parqueo, jardín, área húmeda. Un buen diseño realizado por un arquitecto, diseño que fue realizado de acuerdo a la forma rectangular que tiene este lote, de acuerdo a la vegetación. Quiero dejar muy presente, muy clara la ubicación, está en Yopalca, Sanare, a menos de 10 minutos del área urbana. El condominio Hacienda Emanuel está ubicado a 7.7 kilómetros saliendo desde la calle 40 por la vía Matepantano hacia la vía de la Universidad de la Salle. Ojo a lo siguiente, estamos a 1.3 kilómetros de la vía Matepantano sobre la cuarta callejuela que conecta las vías pavimentadas, vía Sirivana con vía Matepantano. Estamos a 3.3 kilómetros de la sede campestre de la Universidad de la Salle. Así que dicho lo anterior, indiscutiblemente, la ubicación tanto del condominio, Hacienda Emanuel, del entorno, es muy privilegiada, es muy bonito. Quiero que se den la oportunidad de venir y conocer en persona el lote, el condominio y todo el entorno, porque en verdad que es una muy buena ubicación. Y como último punto, quiero contarles que el precio de este lote es de 250 millones de pesos, recuerden que es de 2.520.45 metros cuadrados, un cuarto de hectárea. El precio, obviamente, que es sujeto a negociar, obviamente, vengan, conozcan y nos sentamos a ver qué negocio podemos llegar a hacer. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. No se vaya del video sin antes hacerme el favor y compartir el video con las personas que ustedes más puedan. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!